Es importante que el atillano, y no solamente el atillano, sino todos los visitantes se entienden en lo que significa el atillo. Es uno de los pocos municipios del área metropolitana que todavía conservamos las tradiciones. Velorio de Cruz de Mayo, fiestas patronales, carnavales, los clubes de la tercera edad. Qué bello sería que el día 12 de junio todas esas personas que quieren saber un poquito de lo que significa el atillo, se trasladen acá. Somos como algo muy escondido que le tenemos que dar mucha vida para que todos conozcan este bello municipio.